Selección de fútbol de Alemania, que en alemán significaría algo así como Esta selección es de una de las más fuertes e históricas que han pisado estos terrenos de la Copa del Mundo Pero lamentablemente para este año y afortunadamente para toda Latinoamérica y quizás toda América O quizás el resto del mundo que estaba celoso del nivel de esta selección Básicamente estuvieron fuera gracias a la maldición del campeón del mundo y también de la Copa Confederaciones Pues Alemania supuestamente con un equipo B y que por cierto yo logré acertarles amigos chilenos Supuestamente con eso les logró ganar la Copa Confederaciones y también ganó el Mundial de Fútbol Claro, aunque no fueran los jugadores chidoris, pues aún así lograron ganarla Pues recordemos que la Copa Confederaciones es un torneo un poco menor que el Mundial Y creo que por eso muchos se interesaron más que el mismo Mundial o algo así Y bueno, por resaltarles que Alemania es una de las selecciones más fuertes de la historia de los Mundiales Ganar cuatro Mundiales no es ninguna cosa Se mantiene como la segunda selección con más títulos en la historia de esta competición Por detrás de Brasil y empatado con Italia Que por cierto no va a este Mundial Por primera vez desde hace ya más de 30 y algo de años Más incluso Por lo tanto, esta selección de Alemania básicamente es una selección potentísima Y no es una selección que poco a poco ha ido construyéndose y reunificándose para fomentar la paz Y creo que en la actualidad ya lo ha mejorado bastante, aunque no completamente Pues a pesar de que la UEFA prohíbe de manera increíble el racismo No funciona mucho en los demás países Pues los países más, básicamente más racistas de todos los tiempos serían Rusia Los países nórdicos, también Italia Incluso otras cuantas más selecciones por el resto del mundo De hecho, aquí en México muchos equipos son odiados solamente por el hecho de tener más títulos Los cuatro grandes, por el resto de la afición, son bastante odiados Aunque bueno, hablando del tema Resulta que Alemania es una selección que decepcionó bastante en este Mundial Resulta que perdió con México También, por pura suerte, le ganó a Suecia 2 a 1 Y también perdió con Corea del Sur 2 a 0 Y bueno, resulta que el portero Manuel Neuer Estuvo decepcionado por hace casi todo un año Y cuando se recuperó Este tipo, el director técnico de Alemania, creo que es No me acuerdo cómo se llama Pero el hecho es que este tipo Literalmente invitó a este, a Neuer Por su humanidad desde cuatro años Pero la verdad es que creo que, aunque Neuer Es de los mejores porteros del mundo Bajó mucho su nivel Por lo que para mí, este portero Es ya bajado mucho Creo que lo que le faltó Fue el hecho de que no ganó la Champions Desde ya bastantes años Y tampoco jugó con el Bayern Múnich En esta temporada del 2017-2018 Y básicamente le pasó todo el tiempo Recostándose en el hospital O en su casita con las amoretes Aún así, a la mayoría de los jugadores Exitosos y bastante buenos Un ejemplo sería, por ejemplo Tomás Miolar Un debido cantao delantero es Que es un buen tipo Es un gran tipo con una gran técnica de balón También tendríamos a Julian Draxler Un jovencito que juega en el París Pero que aún así Tiene una buena técnica También a el del equipo más oído del mundo Que es Leipzig Tendríamos a, por ejemplo Ya no me acuerdo ¿Pueden creer que ya no me acuerdo? No puede ser Bueno, se lo voy a poner aquí en su foto Pero es buen jugador Creo que es Werner, algo así se llama Pero bueno También tendríamos a Boateng Un defensa que la verdad es muy bueno Es bastante bueno Pero también es muy agresivo Creo que eso le quita puntos a su favor Entre los cuatro jugadores Que tienen la lista Alemania Y que serían de calidad mundial De hecho calidad extraterrestre incluso Porque todos sus jugadores No solo uno resalta Cosa que les falta a Argentina Y a, perdón A Portugal Para resaltar sobre las demás Y bueno Resulta que Alemania Es una selección potente Muy potente Si te enfrentas a ella Te cagarías del miedo Por tan solo Que te metan goles Y también te cagarías del miedo Por el hecho de que ellos te puedan Dar la revancha Unos años después O pregúntenselo a Brasil Que estos tipos Parecían ser los favoritos En su mundial Pero perdió de una manera Estrepitosa Contra los alemanes Por un macro de 7 a 1 Y no les había visto tanta maldad Desde esa segunda guerra mundial Que mató más de Medio millón de personas O algo así Y bueno Resulta de que Alemania es una selección Que se ha ido forjando poco a poco Pues resulta de que Las dos Alemanias Cuando eran Dos selecciones de Alemania Nada más Una llegó a resaltar Que era la federal Y mientras que A la democrática No le interesaba el fútbol Solamente le interesaba Derivar el muro de Berlín Pero bueno Esto es Un caso que Alemania Pues Es una selección Que a todos Nos envidiaría Y que seguramente Regresaría más fuerte que nunca A los dos Para reclamar lo que es suyo Por quinta vez consecutiva Y empatar a su máximo competidor Que es Brasil Aunque tendrá otras selecciones Más fuertes Que quizás Le quieran quitar ese honor Pero aún así Sería muy difícil En mi opinión Muy difícil